Hoy es 10 de mayo así que feliz día de las madres para todas las mamacitas allá en México y las que están aquí también las que celebran el día de hoy y en general feliz día de las madres para todas no importa la fecha que sea yo creo que el día de las madres se debería de celebrar todos los días pero bueno muchas felicidades para todas mis amores este video lo van a ver después pero no importa felicidades hoy estoy aquí para compartirles otro DIY de unas piezas que conseguí en la tienda de segunda mano ustedes saben que he estado transformando piezas caras porque en realidad son piezas antiguas son piezas vintage y pues muy parecidas a las que también he encontrado alguna de ellas en el internet y una gran diferencia hay después de que las transformo que las podemos transformar porque ustedes también pueden ir por eso es que les traigo estos videos para que ustedes también lo hagan se animen hay una gran diferencia en precio y pues en la transformación también después de que las transformamos siempre se nota la diferencia de como están ahorita obviamente a como ya están después transformadas pero sobre todo ya cuando se las muestro comparadas con las fotos que encuentro en el internet pueden ver mucho la similidad en este tipo de las que están vendiendo hoy en día en el internet en tiendas en línea así que o en tiendas de antigüedades también así que vamos les voy a mostrar rápidamente cómo quedó la lámpara y cómo quedó la base que transformamos hace unos días atrás esta es la base que estuvimos transformando hace unas semanitas atrás unos días atrás no recuerdo exactamente cuándo pero vean qué bonita se ve no tengo foto del antes y después ahorita chicas pero pues por supuesto no estaba así como está ahora está de negro y vean qué preciosa se ve la puse por aquí para que pudieran verla la probamos en el video si se perdieron el video ahí en la cajita de información les voy a dejar la foto perdón el link del video para que puedan ver cómo la transformamos pero súper fácil simplemente usando un bote de pintura de spray y eso fue todo porque no le hice absolutamente nada más que eso y bueno así fue como quedó en el video se las puse en diferentes lugares hoy se las puse aquí para que la puedan ver la vamos a estar utilizando para decorar este verano pero no sé dónde la vamos a poner esta base queda en cualquier lugar está preciosa estoy en la búsqueda de otra base parecida a esta así que voy a darme otro viajecito a la tienda de segunda a ver si encuentro una parecida a esta otra vez pero más grande por acá esta lámpara también la estuvimos transformando este tiene un estilo vintage y me gustó muchísimo a varios de ustedes les encantó también como quedó lo único que hicimos fue ponerle el shade o la pantalla nueva y eso fue absolutamente todo y vean qué bonita se mira también esta sí se va a quedar por aquí yo creo por un tiempo les cuento también que quiero ir a la tienda de segunda a cuando vaya a buscar la pieza que quiero similar a esta voy a ver si encuentro otra lámpara chicas para la sala resulta que la lámpara que tengo allá que compré la tienda de tar que me está fallando está glitcheando mucho y no sé por qué bueno esa es una historia que después les cuento pero creo que mejor la voy a regresar así que hoy vamos a transformar las dos que encontramos déjenme se las voy a enseñar porque no se las mostré quería mostrarles antes primero estas y este y ahorita pues vamos a ir afuera a pintar las otras déjenme se las muestro estas son las bases que vamos a transformar el día de hoy chicas estas bases se llaman french confitadas creo que así se llama creo que lo estoy diciendo bien si no alguna de ustedes sabe cómo se dice correctamente o cómo se llaman corríjame pero yo estuve buscando en el internet estuve tratando de hallar algunas como siempre un parecido a estas y encontré varias similares a este estilo y creo que así se llaman son como bases francesas y por supuesto también las que se encuentran en la tienda de segunda mano chicas son antiguas ustedes pueden dar cuenta cuando uno va en el material y muchas veces en la parte de abajo si uno encuentra o empieza uno a leer lo que dicen o la fecha en la que fueron hechas o sea estas bases valen mucho dinero también al igual que las que uno puede encontrar en el internet así que como les digo son tesoros que uno se puede encontrar obviamente pues tenemos que pintarlas verdad porque muchas veces los colores no es lo nuestro o como vienen no es lo que nosotros usamos por ejemplo en mi caso pues yo no utilizo estos colores azules casi pero así ya así como está la hollita pues se mira bonita lo único que tal vez no me gustaría también es la letra lo que dice al frente que dice cookie dice cookie yo creo que esto se lo escribieron esto no es original de la de la olla este lo escribieron se puede ver que lo escribieron con un marker entonces la vamos a estar pintando está el día de hoy transformándolas como siempre les voy a dejar por aquí una foto de las que yo estuve encontrando como les digo en el internet me costó solamente 3.99 y está igual esta también tiene un estilo súper curioso me gusta mucho me llama la atención mucho este estilo ya lo había visto anteriormente en una tienda de antigüedades una ollita muy parecida a esta pero chicas costaba bastante caro o cara me recuerdo muy bien ese día que fui la miré y se me hizo súper curiosa pero obviamente esta es como de cerámica y la que yo encontré era como de barro pero esto también se puede se le puede dar este look se le puede dar ese look como de barro así o de clay que se le puede poner uno como se dice bicarbonato de sodio bueno tengo varias recetas para hacer esto pero hoy yo estoy como que tratando de probar no tanto así como rústica rústica lo único que hago es transformarlas en diferente color porque quiero verlas y disfrutarlas así solamente así ya después si veo que quiero darles un cambio pues le puedo poner ese toque rústico como les digo solamente con bicarbonato de sodio y hay otros productos que se venden en las tiendas de ferretería que se pueden utilizar para transformar también este tipo de bases y darles ese look más rústico pero por el día de hoy como siempre solamente las vamos a pintar y bueno vamos a ver qué tal vamos a ver qué es lo que se me ocurre ya que después que las pinte a ver qué tal se ven estas letras por aquí las voy a estar quitando yo pensé que estaban pintadas pero no están sobrepuestas son de sticker así que las vamos a poder quitar las vamos a limpiar rápidamente y nos vamos a ir afuera a transformarlas ya las lavé las limpie muy bien por dentro y por fuera con mucho jabón las desinfecté muy pero muy bien porque no sé qué es lo que voy a poner aquí comida no pero puede ser que pongan alguna de ellas las cucharas de palo tal vez probablemente y si no flores pero de todas maneras quise lavarlas con mucho jabón y las desinfecté ya muy bien por aquí tengo las pinturas que no sé cuál utilizar hoy chicas tengo varias disculpen amigos está tocando el violín por si lo escuchan por ahí en el background está practicando su violín bueno les decía que no sé si utilizar hoy esta o esta yo siempre utilizo las de la marca rostelian estas pinturas de la marca rostelian son buenas y lo pueden encontrar en la tienda de tejo un tipo o los chicas por aquí tengo esta que esta pintura de pizarra y estaba tentada tentada a usar esta para hacerla un poquito rústica pero este color de esta pintura es muy parecida a esta casi por aquí se puede ver ver por ahí está es muy parecida a esta así que después puedo ir encima con esta si es que quiero darle un estilo rústico también pero hoy por el momento creo que vamos a utilizar estas chicas esta para pintarlas las dos así que vámonos para afuera y 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